Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. El presidente López Obrador convocó a la comunidad científica del país para analizar la viabilidad de sustituir el fentanilo en la elaboración de analgésicos. De confirmarse esta posibilidad, se determinaría la prohibición del uso del fentanilo en México. Ah, pero qué bonitos muchachitos, así me gusta. Ya sabemos que la prohibición no resuelve el problema, pero que es un gran negocio. Ustedes sigan poniendo los muertos y nosotros por acá cosechamos los dólares. El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, que ejecutó el michoacanazo de Felipe Calderón, se encuentra a cargo de la investigación de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados, de los cuales dos fueron asesinados por miembros del crimen organizado en Matamoros. Este fiscal ha sido acusado de falsear pruebas en casos anteriores. Así como Calderón tiene a García Luna, Cabeza de Vaca tiene a su fiscal y lo tiene muy satisfecho. La Fiscalía de la Ciudad de México informó de otros dos inmuebles involucrados con el cártel inmobiliario de la Alcaldía Benito Juárez en la administración de Cristian Von Roerich, actualmente prófugo de la justicia. Se trata de dos edificios en distintos predios con un uso de suelo que permite solo tres niveles de construcción, pero ambos inmuebles tienen seis niveles construidos. En el nombre llevamos la penitencia, en el pan nos gusta hacernos nuestros sándwiches con muchos pisos extras. Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. Suerte a nuestra selección que hoy se juega el pase a las semifinales. Play ball.